Hola, buenas, bienvenidos a GLEAR, somos Eidin81, Glow9, y ¿con qué estamos hoy, Eidin? Pues íbamos a hablar de F1 Roll and Race, así que... ¡Vamos allá! F1 Roll and Race es un juego de 1,99 jugadores, 15-30 minutillos y a partir de 10 años, y es un proyecto de... Titan Board Games, de San Tizanol, es un print and play, ¿vale? Y un Roll and Ride, muy típico de Titan Board Games, los print and play y los Roll and Ride. Que si no lo sabéis, print and play es que tú te lo imprimes y lo puedes jugar directamente en casa, y Roll and Ride es que tú lanzas dados y vas apuntando cosillas por tus tableros. Después de Renters, de... bueno, de muchos otros que tiene por ahí también Santi, has acá en Kickstarter, este F1, F1 Roll and Race, que es de, como podéis adivinar, de coches, de carreras, de carreritas, a ver diferentes mapas y demás, y os vamos a explicar cuáles son los componentes y cómo se juega. Pues como bien ha dicho Eidin, son print and play, es decir, tú coges, te lo imprimes y lo juegas. En este caso tenemos un primer tablero que sería el de entrenamiento, ¿vale? Y luego tenemos, pues, pistas. Esta sería la de España. Además esta es la mítica. La de España, ¿verdad? Sí. Y tenemos eso y tenemos también unas cartitas, nueve cartas de pilotos. Ajá. Que ahora veremos para qué son. Y a mayores pues tendremos que añadir lápices, rotuladores y dados blanco, rojo y verde. Sería uno de cada si jugamos uno o dos jugadores y ya pues si somos tres pues añadirá un blanco más y así. Ya hay una tablita que te lo indica cuántos dados hay que poner. Ajá. Vale. Pues tenemos las cartas de los pilotos. Hay nueve cartas, ¿vale? Para el modo de multijugador. Y tenemos el nombre del piloto o el apodo. Tenemos la velocidad, que nos indicará una cantidad. Tendremos la gasolina. Tendremos la maniobrabilidad. Sí, que es un volante. Exacto. Tenemos los daños y tenemos cuántas reparaciones podemos hacer cada vez que cruzamos la línea de meta. Y después tenemos una habilidad de cada piloto. Pues por ejemplo en este caso que en las zonas donde puedes avanzar, ahí veréis que hay unas zonas en el circuito que puedes tener más uno de velocidad porque es una zona rápida. Pues podrás girar la carta para tener en una de las tiradas pues tener más dos de velocidad. Hay diferentes. Otro que te resta. Hay quizás una resta y sumas y diferentes por ahí. Bastantes habilidades. Luego tenemos el tablito de jugador. Cada uno va a tener uno, ¿vale? Y bueno, te ponen aquí F1 Roll and Race, perdón. Tenemos aquí unas estadísticas que os sonarán de la carta, ¿vale? Que hemos visto antes y ahora veremos por qué. Porque primero, antes de empezar la carrera hay que actualizar todas las estadísticas. Tenemos una zona aquí de punto muerto para mejorar habilidades y demás. Tenemos la zona del coche para marcar daños o mejoras. Y bueno, aquí tenemos el símbolo del circuito, que pues en este caso es esto, pero por ejemplo en el de España aparece el mapa de España, ¿vale? La bandera. La bandera, perdón. Y después el circuito. Que el circuito lo que tiene son casillas con números. Tiene una zona de meta y unas flechitas que indican hacia dónde se va a mover la carrera. Hay unas casillas blancas, todo normal. Las casillas rojas y casillas verdes. Le va a pasar, igual que los lados rojos y los lados verdes, van a ser mejoras o daños. Hay unas zonas de adelantamiento y hay unas zonas con una malla, al pasar no sé si se verá bien. Por ejemplo, esta zona de aquí, que está como mallada, tiene como una malla. Y te indica que aquí en esta zona, pues si empiezas el movimiento en esta zona, pues vas a tener más uno de velocidad. Y en esta, al contrario, vas a tener menos uno, porque es una zona de lenta. ¿Vale? Bien. ¿En qué consiste F1 Roland Rice? Para ganar tenemos que conseguir ser el primero en cruzar a línea de meta en la segunda vuelta. Y, además, si en caso de empate, pues el que haya llegado más lejos. ¿Vale? En esa segunda vuelta. El empate sería si los dos en el mismo turno, pues cruzamos la meta. ¿Vale? Básicamente eso es, cruzar la meta. ¿Vale? ¿Y cómo se juega? Primero de todo, cada uno tiene un... Elige al azar, o se elige al azar, o se elige queriendo, como que se quiera hacer. ¿Vale? Y ponemos en nuestro tablero, en nuestra hoja de circuito, las estadísticas. Por ejemplo, en este caso me dice, tiene dos de velocidad. Pues marcamos aquí, dos de velocidad. ¿Vale? El circulito. Aquí pondríamos player, player one. Aquí pondríamos nuestro nombre. ¿Vale? Bien. Después tendría dos de gasolina. La gasolina, en lugar de poner el círculo completo, tenemos que hacer un circulito así. Solo el, digamos, el contorno. Porque esto va a ser la gasolina que tenemos disponible. Y cuando la utilicemos, la atacharemos. ¿Vale? Luego tenemos maniobrabilidad, que es un uno. Pues marcamos el círculo de uno. Que después os explicaré para qué es cada cosa. Y después tenemos dos daños. ¿Vale? Los daños, lo que significa es que nuestro coche va a empezar ya la carrera dañada. Entonces lanzaremos cualquier dado. Lanzamos los dos a la vez, uno a uno. Y nos dice un seis y un cuatro. Los daños en el coche se marcan con un círculo también todo relleno. Seis. Y puedo ponerlo a un lado o en otro, como queramos. Lo voy a poner aquí. Seis y cuatro. Y ya veremos qué pasa con esos daños del coche. Si fuese una mejora, lo que haríamos sería hacer un circulito como en el caso de la gasolina. Y bueno, después me pone aquí que tengo una reparación cada vez que paso por meta. Pues marco aquí que tendría una reparación. Pues dejamos aquí nuestro personaje, porque cuando lo utilicemos hay que girarlo. Y se enderezará al pasar por línea de meta en cada vuelta. Luego tenemos aquí esta zona, que esto es lo de punto muerto. Ahora veremos qué ocurre con el punto muerto. Lo que sí os adelanto es que pondremos resultados de dados aquí. Y si conseguimos, pues lograremos habilidades que nos darán al momento. ¿Vale? Bien. Veamos a ver entonces, ¿cómo se juega? Tenemos los tres dados. El jugador inicial lanza los dados. ¿Vale? Y tenemos, por ejemplo, cinco, dos y seis. Un cinco verde, un dos blanco y un seis rojo. El primer jugador elige un dado y lo coge para sí. ¿Vale? Y después el siguiente y el siguiente. Entonces yo, por ejemplo, voy a coger... Un... Dos blanco, por ejemplo. El blanco es neutro. Si cojo un verde, voy a poder hacer una mejora. Si cojo un rojo, voy a tener que hacer un daño. Bueno, mira, voy a coger el cinco verde. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre? Bueno, el otro coge el dos y demás. ¿Qué ocurre a la hora de empezar? Nosotros empezaríamos por detrás de la línea de meta. ¿Vale? Y tendríamos tanto alcance como nuestra velocidad. En este caso son dos. Si tuviese alguna mejora, por ejemplo, y yo... Si tuviese la del cinco. Si tuviese la del cinco, esta mejora hecha ya de antes, pues tendría dos de velocidad más el cinco de... Que tenía de... Porque tiene velocidad... O sea, tiene mejora el cinco. ¿Vale? Pero además es que en esta zona, como está con malla, también tendría más uno de velocidad de la zona. Entonces, si yo estuviese así en este caso con la mejora del cinco, tendría hasta cuatro de alcance. Entonces podría llegar un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Pero bueno, no tengo esto. Tengo las dos más el del circuito, que es este de aquí. Entonces, tengo tres de alcance. Y el resultado que tengo aquí es un cinco. Y tengo que buscar casillas que tengan cinco. Realmente, a mi alcance, yo empezaría por aquí, tendría esta. ¿Vale? Porque después sería dos, sería tres, cuatro... Tres, cuatro. Tres, cuatro. Entonces, pues me voy a mover poquito, pero bueno, me muevo al cinco. Y lo marco. La primera carrera, en la primera vuelta, se marca con un círculo. En las siguientes, marcamos con una X, y en la tercera, se marcaría con un triángulo, para saber qué casillas hemos pasado. Porque esas casillas no las podemos utilizar ya en la siguiente vuelta. ¿Vale? De todas formas, si tachas esa de gasolina, sí llegarías a este cinco. ¿Vale? Pues también podía hacer eso. Efectivamente, pues yo puedo hacer eso. Mira, voy a tachar una de gasolina. Que en ese caso tendría uno, dos, tres, más cuatro de estos. Sería un, dos, tres, cuatro, y llegaría aquí. Efectivamente, podemos hacer eso. ¿Vale? Yo voy por ahí. Una cosa importante. Al principio de la carrera, tú vas a elegir si vas por el interior o exterior. Y después ya no vas a cambiar, salvo que llegues a estas zonas de adelantamiento. Que si yo caigo en esta zona de adelantamiento, si acabas aquí mi tirada, digámoslo así, podría automáticamente saltar hacia el otro lado. ¿Vale? O si voy, imaginaos que después en el siguiente turno yo tengo tal, podré cruzar por aquí. ¿Vale? Bien. Pues este es el turno. Lanzamos dados, elegimos dado. Vemos el alcance que tenemos. ¿Vale? Ponemos, marcamos en el circuito. Y después, si yo acabo en una casilla verde, o mi dados verde, o las dos cosas, pues tengo que poner una mejora. ¿Y qué mejora pongo? Pues la del número. Entonces tendría el cinco, la mejora del cinco aquí. Si hubiese usado el seis rojo, pues en lugar de mejora pondría una penalización. Y aquí me iría bastante mal, porque si yo pongo aquí una penalización de seis ya, no voy a poder utilizar el dado seis en ningún momento hasta que lo repare. Y como dijimos, se puede reparar al pasar por la línea de meta o hacer boxes, que veremos después. ¿Vale? Pues entonces yo ya he hecho esto y se acaba el turno. Cada uno hace lo suyo en su tablero y demás. Pues ahora lanza otro, lanza los dados y digo, pues mira, pues ahora me interesa, me interesa el dos, por ejemplo. Pues cojo el dos y marco. Y luego, pues voy a este, voy a seguir por el centro, ¿no? Entonces pues marcaría aquí. Como el dos es un dado blanco, no me hace ni mejoras ni desmejoras. Y tampoco necesito gasolina más, así que me voy por ahí. Pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, si yo quiero utilizar, o solo me queda el dado seis? Aquí no lo podría utilizar, porque no tengo ningún número. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer un punto muerto. ¿Y qué ocurre con el punto muerto? Me iría bastante mal aquí en este caso, ¿vale? Porque el punto muerto sería moverte solo una, así que tendría una penalización del cuatro, que esto sería al final del turno, ¿vale? Y podría poner este seis en cualquiera de estas casillas de habilidades. Pues podría poner aquí, que aquí tendría que poner, si pongo dos seis, voy a conseguir un movimiento extra, lo marcaría aquí, en punto muerto. Si me voy a moverme solo uno, me movería dos. Si lo pongo aquí, pues pongo dos iguales, me daría más una velocidad que marcaría aquí. En este caso, la maniobrabilidad la marcaría aquí. Si aquí tendría que ser números cada vez mayores, ¿no? Y podría elegir entre una cosa u otra, entre velocidad de gasolina, entre maniobrabilidad de gasolina. Y por último este, que es el más interesante, que si consigo hacer este todo, pues me lograría dos reparaciones al momento. Esto se logra todo al momento, ¿vale? Bien, ¿qué más cosillas habría? La maniobrabilidad, que no hemos visto antes, es que yo podría coger y el dado que elija, puedo modificarle hacia arriba o hacia abajo un punto por cada marcador que tenga aquí. En este caso, por ejemplo, si cojo el seis, podría ser solo el cinco, pero si hubiese cogido el dos, podría ser uno o tres, ¿vale? No se cambia el valor del dado, pero sí lo tengo en cuenta para las casillas que tengan que poner aquí, ¿vale? Pues entonces iríamos dando vueltas por aquí. Si llegamos, por ejemplo, a esta casilla, que es verde y tenemos un cuatro o gasolina, o uno de gasolina. Entonces yo puedo elegir, si quiero, o hacer una mejora del cuatro, en este caso ya la tendría fastidiado porque no podría mejorarlo, pero imaginaos que no la tengo. Podría o hacer una mejora aquí o conseguir uno de gasolina. Si consigo el de gasolina, tendría que tacharlo aquí y también tendrán que tacharlo todas las demás personas, no podrán coger esa gasolina, ¿vale? Pues entonces vamos haciendo el circuito, tal por aquí. En este caso, si llegamos a esta zona, que es la de menos velocidad, aquí veíamos que se sumaba un más uno, aquí se va a restar. Entonces la velocidad mía, en este caso, sacando habilidades modificadas y demás, sería dos menos uno, o sea, sería solo una. Bueno, aunque puedo añadirle, si uso un dado, por ejemplo, de cinco, podría sumarle uno más, si uso gasolina, le sumaría uno más y demás, ¿vale? Tendrán en cuenta esas cosillas. Entonces iríamos haciendo el circuito, a la siguiente pulsamos por aquí y ya vendríamos la segunda vuelta. La segunda vuelta voy tachando números y demás y a la hora de contar el alcance, o digamos la velocidad, ya no tendrán en cuenta las sillas que están tachadas. O sea, por ejemplo, si yo quiero ir, iría al cuatro, pues tendría que tener una, dos, tres, cuatro, porque estas no se cuentan, ¿vale? Entonces estaría, sería una vuelta como mucho más rápida. Y cosillas más así a destacar, ah, vale, sí, bueno, si cruzamos la meta, como digo, vamos a poder hacer tantas reparaciones como nos indica la carta. En este caso, nos dejaba una, pues digo, pues voy a borrarme el seis. El seis ya no es una, ya puedo utilizarlo y mejorarlo y demás. Y en el siguiente turno lo que puedo hacer es ir a boxes. Es decir, hay un turno en que yo antes de lanzarlos a los digo, voy a boxes, no voy a coger ningún dado y lo que puedo hacer es dos reparaciones en el coche. Si estás muy apurado, pues tendrás que hacerlo. Y básicamente sería así el juego. Tenemos, como dijimos, diferentes habilidades de pilotos que se explican en las reglas y demás. Y una duda, entonces, cuando se te quedan dos fallos, ahí ya no podrías. Cuando tienes dos fallos, por ejemplo. Si te sale un dado, si tú tienes, por ejemplo, los dos cuatro fallados, si te sale un cuatro. Si tenemos los cuatro fallados y, por ejemplo, los demás han cogido todos los dados y solo queda este, pues yo pierdo ese turno, no puedo hacer nada. Vale. ¿Vale? Eso es importante. De ahí los dados son peculiares. Y creo que hasta así está bastante explicado toda la dinámica de F1 Roll and Race. Pues ese se juega F1 Roll and Race. Un juego que la verdad que tiene sus cosinas. Parece que de componentes es poquito y puede parecer un poco sencillín. Pero tiene su miga. Tienes que gestionar muy bien los dados. También tienes que mirar bien si eliges, aposta, qué piloto llevas, porque están bastante equilibrados. Parece que hay algunos que dicen, ah, pues mira, este tiene muchas cosas, pero luego tiene otras carencias que dices, au, voy a probar la siguiente partida. O si no, vas probando con los diferentes pilotos y que tengas un circuito de entrenamiento para que le pilles la gracia y luego ya te vayas a uno un poco más complicado y le des esas vueltas. Va a haber más. Lo que tenemos aquí es, digamos, como un proto del juego que nos lo hizo llegar Santi, que la verdad que está muy guay. Ya hemos estado comentando cosillas que quedaban claras en las reglas y demás. Y tenemos el de España, pero va a haber un modo campeonato, que de hecho además también te lo ponen en el reglamento, que puedes hacer un modo campeonato teniendo las puntuaciones, podiendo tener puntuaciones, arreglando el coche entre campeonatos o no y esas cosillas. Y el modo solitario que también tenemos por ahí que hay unas cuantas cartas de modo solitario. Y básicamente es eso, lanzar dados, elegir dados, poner ahí el mover el coche o no mover el coche, según punto muerto o... bueno, punto muerto también lo mueve, ¿no? Pero bueno, eliges moverte en las casillas según tu velocidad y demás y las habilidades que tengas. Marcar si tienes daño o mejora tras ese movimiento. Y nada, conseguir dar dos vueltas y ser el más rápido en lograr el objetivo para ganar la partida. Un juego que está muy bien, que nos ha parecido llamativo, porque al final sí que tienes un poco esa esencia de carrera de que se me lía o se te estropea el coche o esas posibilidades también de poder arreglarlo, porque si no boxe se puede perder bastante tiempo. Pero nada, ahí está. Ahí abajo en la descripción tendréis toda la información, también con la campaña de Kickstarter. Exactamente, que puedes participar y que ya tendrá más mapas y más historias y más... A lo mejor algunas cosillas cambiarán, puede ser, porque sabéis que estas cosas cambian un poquitín. Pero es un juego que tú participas y a los 15 días, como mucho mes, tienes los archivos para imprimir, y los plastificas como hemos hecho nosotras o así, y ya tienes juego para mucho tiempo. Y nada, ¿qué os ha parecido el juego? ¿Nos gustan estos juegos de Fórmula 1? ¿Os gustan los print and play? La verdad que Titan Board Games tiene bastantes cosinas interesantes, como Renters, que lo tenéis por ahí. Y en nuestro canal de Glear Games tenéis la partida, a ver qué os parece. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos... En próximos vídeos. Adiós. Chao.